Hoy vamos a pintar esta puerta que está un poco pegada Veamos las puertas que vamos a pintar En juntas tu clases Pero ven esta puerta que si te das de cuenta tiene un chupo, que eso significa que tiene tu anillo que es más cómodo para ti sacamos los tornillos despegadora vamos a poner el martillo tiene pega y ya está bueno vamos a poner el martillo lo primero que era, hay que poner los bordes y esta pieza que tiene la misma y si hay que poner esa pieza a nivel guarda en un lado ahora me falta y ya está vamos a contestar como 10-12 minutos una monta y ya está 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 y ya está